Después de los recientes hechos delictivos que se viven en la ciudad de Durango, como los asaltos con violencia, el subdirector jurídico de Seguridad Pública Municipal, Óscar Galván, asegura que la ciudadanía ya podrá ver resultados en seguridad, ya que existe una estrategia por parte de esta dependencia en la que ya se han realizado varias detenciones. Estamos trabajando, dice el funcionario municipal. Sí, hay una estrategia, hay operaciones que estamos implementando, que sin duda alguna de estas las verán reflejadas en los próximos días. No, incluso hay resultados, no podemos decir que ese robo pudiera haber sido ahí el motivo, el donde hubo un arma de por medio, pero sí van a haber resultados. La estrategia que tenemos es en todo, obviamente cada uno atacado de diferente forma porque todos son diferentes, pero sí, ya están las planeaciones estratégicas, pero no estamos relajados, tenemos presencia, incluso con mayor equipo, nada más digo, con diferentes situaciones cada uno. Sí, bueno, recordemos que el patrullaje es una de las prevenciones más antiguas que existen, pero definitivamente que existen otras, que son las que estaremos implementando desde Inteligencia y algunas otras. Yo creo que lo estaremos viendo ya, a partir de este fin de semana ya hubo algunas detenciones fuertes, incluso se recuperaron los vehículos que fueron reportados como robados, se detuvieron en flagrancia ocho personas por robo a casa habitación, lo estaremos viendo. Aunque el funcionario no especificó el total de las cámaras con las que se cuentan para el tema de seguridad, aseguró que están funcionando en su totalidad. Aclaró que el dron de seguridad propuesto por esta administración municipal aún no se adquiere, ya que están analizando las opciones tecnológicas que se adapten a las necesidades de la capital. Sí, se están estableciendo mesas de trabajo ya con los tres niveles de gobierno, que seguramente también se verán reflejados los resultados en los próximos días. La mayoría están funcionando y definitivamente que ha sido un factor muy importante para la esclarección de muchos hechos. Exactamente no sabría decirte cuántas cámaras estén, pero todas las que tienen C5 están funcionando, todas, todas están funcionando. La que deje de funcionar en algún momento porque se le está dando mantenimiento es reactivada casi de manera inmediata. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.